El 14 de octubre de 1873 nace en Thule, departamento de Alto Saona, en el este de Francia, Jules Ernest Serafín Valentin Rimet. Pasa la infancia en casa de su abuelo, que se dedica a la agricultura. Pero pronto se muda a París para continuar los estudios, y trabajar en la tienda de comestibles de su padre. Con apenas 11 años, descubre el fútbol en las calles de la capital francesa, donde ese deporte desconocido para él, es practicado por otros niños de su misma edad. Muy pronto, él mismo se convence de las bondades de esa actividad deportiva inventada por los británicos, que se expande por Europa y gana continuamente más aficionados. Católico convencido y practicante, Rimet ve en el fútbol la oportunidad para educar física y moralmente a los jóvenes, inculcándoles la religión y sus valores. Así, el 21 de febrero de 1897 funda junto con su hermano Modest y varios amigos, el club deportivo Estrella Roja, convocando a jóvenes de las familias pobres de la ciudad. Mientras se dedica a la literatura, a la poesía y a la música, se recibe de abogado, y en 1898 funda el periódico Reboux, con contenido cristiano y republicano. Rimet inscribe a la Estrella Roja en la Unión de Sociedades Francesas de Deportes Atléticos, de cuya dirección él mismo pasa a formar parte al poco tiempo. Desde ese cargo impulsa que el fútbol sea incluido en los Juegos Olímpicos de 1908, disputados en Londres, donde la selección de su país sufre una derrota histórica, 17 aún ante Dinamarca. Un año antes Rimet manifiesta diferencias con la institución cuya dirección integra, la llegada del profesionalismo al fútbol lo tiene como gran defensor, mientras que la Unión defiende el amaterismo. Para el francés, la profesionalización de los jugadores de fútbol es vital para integrar a la población menos favorecida a ese deporte, hasta ese momento reservado a una élite. Con la Unión Francesa fuera de la FIFA, debido a su férrea oposición al profesionalismo, el Estrella Roja y otras tres instituciones parisinas fundan la Federación Francesa de Fútbol. Finalmente, es esta institución la que pasa a representar a Francia ante la FIFA, en la persona del propio Rimet. El inicio de la Primera Guerra Mundial, en 1914, pone en pausa los ambiciosos planes del francés, y de la FIFA para la eventual organización de un campeonato mundial. Durante el conflicto europeo, Rimet sirve en el ejército francés como capitán de caballería, y llega a ser galardonado con la Cruz de Guerra. Tras el armisticio, reanuda su actividad y el 11 de abril de 1919 es elegido presidente de la Federación Francesa del Fútbol, y dos años después alcanza la presidencia de la propia FIFA. Varios fenómenos llevan a Rimet a renovar su intención de organizar un campeonato mundial de fútbol, más allá de los torneos que se enmarcan en los Juegos Olímpicos. Al finalizar la Primera Guerra, los países vencedores se oponen a que los vencidos integren la Federación, simultáneamente, Gran Bretaña abandona la institución al oponerse a la profesionalización del deporte. Como titular del organismo internacional, Rimet logra sortear todas las diferencias entre las instituciones nacionales para la consolidación institucional de la FIFA. Además, ya es evidente el interés de muchos países por el fútbol y sumarse a la institución global y, al mismo tiempo, se verifica la creciente masificación de ese deporte. Mientras tanto, el club que ha fundado, el Estrella Roja, gana las Copas de Francia en 1921, 1922, 1923 y 1928, siendo una de las instituciones más populares de la época. Inspirado en los valores cristianos que hasta entonces lo han guiado, Rimet quiere unir familia del fútbol de todo el mundo, según sus propias palabras. Para preservar esa unidad que, según su visión, solo garantiza la FIFA, se opone a la creación de federaciones regionales o continentales, como las futuras UEFA o las confederaciones americanas. En el Congreso del Organismo que tiene lugar en Ámsterdam en 1928, Rimet y la Federación Francesa proponen la realización de un Mundial en 1930. Uruguay, que ese año celebra el centenario de la jura de su constitución, y era campeón de fútbol en los dos últimos Juegos Olímpicos, gana la apuesta para ser sede. Además, suma que el país sudamericano se compromete a pagar todos los gastos de transporte de los participantes de Europa, que entonces atraviesa una dura crisis económica. Trece selecciones participan del Mundial que se desarrolla en julio de 1930 en Montevideo. La final los tuvo al anfitrión y a la Argentina, en un tenso partido que terminó con la victoria uruguaya ante el delirio de 70.000 espectadores. El trofeo de plata esterlina enchapada en oro, denominado diosa de la victoria y realizado por el artesano francés Abel Lafleur, ve la luz de un estadio de fútbol por primera vez. Rimet ve cumplido su sueño, largamente postergado, en las lejanas sierras sudamericanas, donde queda demostrada la popularidad global del fútbol. Con ese empuje y ante la presión de las federaciones de Europa, el siguiente Mundial tiene a Italia como sede, en 1934, con solo cuatro delegaciones no europeas, Argentina, Brasil, Estados Unidos y Egipto. Uruguay se niega a concurrir en represalia a la previa actitud italiana, que decidió no concurrir a Montevideo, lo que en cierta manera empaña el sueño de hermandad global a través del fútbol, encarnado en Rimet. Reacio a mezclar el fútbol con la política, como lo demuestra al apoyar a la Italia fascista como sede, cuatro años después el nuevo Mundial tiene lugar en Francia. La Segunda Guerra Mundial interrumpe la prosecución de los campeonatos, previstos cada cuatro años. Otra vez, la realidad de un mundo convulsionado interrumpe el impulso de Rimet. Luego del triunfo aliado, en el Congreso de la FIFA realizado en Luxemburgo, en 1946, se decide homenajear en vida a quien todavía es su presidente, de 72 años. Se impone al Trofeo Mundial, una alegoría de la diosa griega de la victoria, Niké, el nombre de su creador e impulsor, desde entonces se llama Copa Jules Rimet. Es recién en 1950 que se lleva a cabo una nueva edición de la competencia, esta vez en Brasil, con una histórica final ganada por Uruguay ante 200.000 brasileños conmocionados. En medio de la confusión que reina en el Maracaná, Rimet entrega allí, por primera vez, el viejo trofeo que ahora lleva su nombre. Con 81 años y aquejado por algunos problemas de salud propios de la edad, Jules Rimet deja la titularidad de la FIFA en 1954, siendo nombrado presidente honorario. Ese año, con la realización del Mundial de Suiza, tiene sus últimas apariciones públicas durante el acto de apertura de ese torneo y la coronación de Alemania Federal. Es nominado al Premio Nobel de la Paz, pero el comité que lo otorga decide no entregarlo durante 1955 y 1956. A los 83 años, Rimet fallece el 15 de octubre de 1956 en la ciudad de Berra. Sus restos descansan en el cementerio parisino de Bagnuc. Jules Rimet Jules Rimet Jules Rimet Jules Rimet